Bienvenidos Dale play Hola que tal, muy pero muy bienvenidos nuevamente a este programa llamado Play TV Queremos que estés disfrutando durante toda esta programación, los diferentes temas musicales Tenemos algo especial en esta hora, donde vamos a estar compartiendo con Marc Anthony Un cantaque más que excelente, junto a sus amigos, diferentes temas, diferentes versiones Y con diferentes artistas Esperemos que puedas disfrutar este tiempo musical muy gratamente Te decimos que estamos en www.televisionpositiva.com.ar Donde allí también podés mandar el tema musical por el cual quieres estar escuchando con tu artista preferido Si no también lo podés hacer al 15 60 18 93 93 Entonces manda allí tu mensaje de texto, cantante y el tema que más te agrade escuchar Vamos a estar compartiendo ahora un tema de Marc Anthony Muy conocido, muy famoso Y como es él Dale play Donde todos los ojos Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tal 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 Y como es él Quizá para mañana sea tal 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 El ladrón que me ha rompido todo. Y esto es él, en qué lugar se enamoró de ti. De dónde es, a qué dedica el tiempo libre. Y pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Regla tu mujer, si te vas a estar y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso para perderte. Abríete, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Ay, déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. Perdóname si te hago otra pregunta. Es un ladrón que me ha robado todo. Perdóname si te hago otra pregunta. Perdóname si te hago otra pregunta. Perdóname si te hago otra pregunta. Asumimos el compromiso y la responsabilidad de transformar San Martín. Pensamos que las obras públicas son fundamentales. Por eso comprendimos que trabajando cada día más, estamos transformando los barrios, plazas y calles de San Martín. Municipalidad de San Martín. En Martín Fierro, 7891 Villabosch, 4844-3605. Ferretería Industrial, Gases 3 de Febrero, en Martín Fierro, 7891, Villa Bosch, 4842, 4886, Gases 3 de Febrero. Bueno, muy bien, y seguimos escuchando aquí, disfrutando un poco más de este cantante fantástico que estamos pasando en estas horas, junto a sus amigos. Vamos a estar oyendo una versión, junto a la cantante India, vivir lo nuestro. Para que duerma tu cuerpo, en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco, para que navegue el sueño. Un universo negro, como leva no más puro, en su piel de blanco nuestro amor para el futuro. En la noche cerrada, voy a detener el tiempo, soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruye al pensamiento, volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, buscar, soñar al desierto. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se apunta, en el que tú y yo nos amemos. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero, para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro, y jamás nos dejaremos, y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro, como leva no más puro, en su piel de blanco nuestro amor para el futuro. En la noche cerrada, voy a detener el tiempo, soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruye al pensamiento, volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, 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 vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar al desierto. Un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se apunta, en el que tú y yo nos amemos. Soñar al desierto, vivir lo nuestro, voy a detener el tiempo, y mantener a mi lado, nuestro amor que es sagrado. Soñar al desierto, vivir lo nuestro, solo viviré, solo viviré, solo viviré lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar al desierto, vivir lo nuestro, volar tan lejos, como palomas libres, como el viento. Soñar al desierto, desierto, vivir lo nuestro, que yo te quiero para que el mundo que sepa, que yo te amo, sin ti me desespero. Soñar al desierto, vivir lo nuestro, que yo te quiero para que el mundo que sepa, que yo te quiero para que el mundo que sepa, que yo te amo, sin ti me desespero. Soñar al desierto, vivir lo nuestro, volar tan lejos, volar tan lejos, volar, volar, volar. Soñar al desierto, vivir lo nuestro. Soñar al desierto, vivir lo nuestro, que yo te amo, sin ti me desespero. Soñar al desierto, vivir lo nuestro, que yo te amo, sin ti me desespero. Soñar al desierto, vivir lo nuestro. Dale play. Abra Producciones, contenidos creativos, comunicate al 15 60 93 91 61 o 9157 www.abraproducciones.com.ar Confitería artesanal Bam Bam, especialistas en tortas, confitería Bam Bam. Dale play. Y ya como te venimos diciendo del comienzo del programa, si vos querés estar participando, interactuando con nosotros aquí, en este programa llamado Play TV, podés entrar allí al 15 60 18 93 93, mandá tu mensaje de texto diciendo qué cantante querés oír, qué grupo querés escuchar y qué tema te gustaría disfrutar a través de este programa. Si no, también lo podés estar haciendo en www.televisionpositiva.com.ar Y allí también podés estar enviando tu pedido, tu cantante favorito y tu tema que más te gusta. Vamos a estar escuchando ahora a Marc Anthony junto a otro amigo, Tito el Bambino en ¿Por qué les mientes? Dale play. Esa que tú sueles ofender, su hogarme más que tú, que eras mi mujer. Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre, si hoy ella es mi mujer. Viene Miami, porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. Yo que le pedías al viento, que algún día valoraras mi amor. Si tú, tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que supo mi corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busques cosas, alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú, tú a nadie le cuentas la verdad, la tristeza y el sueño. Porque las mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. Sabes que pensabas que sin ti no era nada, te mueres por dentro al saber que no es así. Te creías perfecta, pero estás equivocada, y hoy existe alguien que me puede hacer feliz. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que supo mi corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busques cosas, alguien que dialoga para enfrentar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad, porque las mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Y seguimos con esta línea, escuchando y realmente regocijándonos con Marc Anthony. Vamos a estar oyendo una versión allí junto a Gilberto Santa Rosa, en un tema más que especial, un tema muy pedido también, muy reclamado. Hace tiempo que nos venían pidiendo este tema, así que hoy van a tener la posibilidad de estar escuchándolo, disfrutándolo junto a nosotros. El tema es Y hubo alguien. Dale play. De repente te da, por volverme a buscar, por hablar de los dos, y salir a cenar, tal parece que yo, me hice falta de paz, que no fuiste feliz, con tu otra mitad. De repente te da, por volverme a buscar, quien es el que en verdad, sabe hacerte feliz, pero se te olvidó, que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida, tuya parte, se encargaba de la vida, con coraje, y logró conquistarte. Y es real, una noche de locura, interminable, me entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser, como tú, ya no sabes. Se te olvidó decirle a Dios, se te olvidó decirle a Dios, si hubo alguien, alguien que tomó por bueno, lo que por malo dejaste. Se te olvidó decirle a Dios, se te olvidó decirle a Dios, si hubo alguien, claro que hubo alguien, claro que hubo alguien, cuando no tenías a alguien. Sí. Se te olvidó decirle a Dios, si hubo alguien, league para elegir. Yo no sé lo que te når, te lloré, te lloré, te lloré, que lué, te lloré, me jusqué a este sector, pero que si hubo alguien, que yo tomo tu lugar. Que lloré, que lloré, que lloré Ya nada puede pasar Como es que te amo así, con todo el pensamiento Como logras entrar así sin preguntar, robándote el momento Como es que te amo así, sin tanto sufrimiento Como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan penos a quererte ¡Aídame! ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Quién tiene melodía? ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días Y por eso tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mía Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día ¡Eso, mi gente! ¡Eso, mi gente! ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? ¿Quién tiene? Quiero regalarte el azul de los días La luna no pares mi vida ¿Qué precio tiene? ¡Ave María! Dime, ¿qué precio tiene? ¿Quién tiene? Y es que intentándome No doy nada suficiente ¡Eso, mi gente! ¿Qué precio tiene? Oye mamá Te lo voy a dar con mi alma Me va a ganar ¿A dónde está mi gente? ¿Qué melodía? ¿Qué melodía? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué melodía? ¡Ay, al que me lo diga! ¿Qué melodía? ¿Qué melodía? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué melodía? Dale play Abra Producciones Contenidos creativos Comunicate al 15 60 93 91 61 o 9157 www.abraproducciones.com.ar Asumimos el compromiso y la responsabilidad de transformar San Martín Pensamos que las obras públicas son fundamentales Por eso comprendimos que trabajando cada día más estamos transformando los barrios plazas y calles de San Martín Municipalidad de San Martín Confitería Artesanal Bam Bam Especialistas en Tortas Confitería Bam Bam Bueno y esperando que te haya gustado este programa nuevamente que has podido escuchar, oír y participar te decimos si querés dejar tu mensaje de texto allí al 15 60 18 93 93 o en la página como ya lo hemos reiterado a www.televisionpositiva.com.ar Agradecer, decir qué te parece qué tema te gustaría escuchar qué cantante querrías oír nos despedimos hasta la próxima semana pero sin antes decir que vamos a estar escuchando ahora a Marc Anthony a Natalia Jiménez en Recuérdame Chao hasta la próxima semana aquí en Play TV Dale Play Recuérdame cuando duermes Recuérdame 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 cuando mires a los ojos del pasado cuando ya no amanezca en tus brazos Recuérdame y que seas invisible para mí para mí Recuérdame amándote mirándote a los ojos atándome atándome a tu vida Recuérdame recuérdame amándote esperándote tranquila sin rencor y sin medida Recuérdame 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 cuando sientas que tu alma está inquieta si el deseo y tu amor no me calienta recuérdame 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 amándote y que seas invisible para mí para mí Recuérdame amándote mirándote a los ojos atándome a tu vida recuérdame amándote 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 tranquila sin rencor y sin medida Recuérdame 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 que mi alma fue tatuada en tu vida Recuérdame recuérdame que mi alma amándote amándote mirándote a los ojos atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuando en tu piel Dale play Push the play Just turn it up and turn it on